¿Qué tal amigos y amigas de Leraldo.hn? Bienvenidos a Zona Deportiva Radio. Les saluda Freddy Posadas en compañía de Roberto Ramos. ¿Qué tal Freddy? Hoy iniciamos el programa número 19 de Zona Deportiva Radio. Hoy traemos información más importante nacional e internacional a cuatro días de los Juegos Olímpicos. ¿Qué te parece Freddy si empezamos con los titulares? ¡Vámonos con los titulares! Jorge Luis Pinto envía un mensaje positivo desde Brasil a través de su cuenta en Twitter. Héctor Vargas y Nerlin Membreño no pudieron viajar con los jugadores rumbo a México por problemas con migración. Carlo Costi dijo que harán un buen partido en México. La altura y el frío serán los obstáculos a vencer. Motagua inició el torneo con pie firme al vencer 2 por 0 a los duras del progreso. Este lunes podrás inscribirte en la quinta vuelta ciclística de Leraldo en Pampaí. Bien, ahí tienen los titulares para el día de hoy. Bueno, comencemos con la Liga Nacional que ha comenzado. Bueno, la primera fecha del torneo Apertura 2016-2017 en el que ha habido bastantes resultados positivos. Los grandes, dos de los grandes ganaron. Sí, bueno, se notaron bastantes goles. Estamos hablando de 18 goles en esta primera jornada. En donde en Olimpia ha vencido 3 por 2 a la Social Sol con goles de Michael Chirinos y Bayron Méndez. Un doblete de Chirinos y gol de fiel libre de Bayron Méndez. Un equipo Olimpia que empezó preocupado, ¿no? Porque el primer tiempo perdía 2 por 0. Christopher Nuremeneta al minuto 24 les marcaba el primer gol. Y Romario al minuto 38. Cabachuela al 38. Se ha expulsado el técnico Orlando Caballero a los 44, 45 minutos de que se estaba corriendo la primera parte. Se ha expulsado por reclamarle al árbitro y compromete al equipo social. Parece que va muy en serio esta aplicación del castigo con la gente, o mejor dicho, con los entrenadores. Que utilicen un lenguaje no apropiado, Freddy. Sí, tiene que ser. Ya se dio con Héctor Vargas en los partidos de preparación. Y ahora se le ha castigado a un caballero que realmente viene a debutar a una liga de máximo circuito. Con un equipo, pues, casi novato prácticamente, que jugó prácticamente toda la segunda división con la misma plantilla. Y bueno, pues el Olimpia ha impuesto su casta ante todo y ya ha tenido este resultado importante. Y bueno, el tema de Caballero ya es reiterativo porque ha sido expulsado en la segunda división. Creo que fue expulsado cuando estaba en la máquina también. Siempre ha sido un entrenador polémico. Así es. Bueno, otro de los resultados también, Freddy. El día sábado el maratón empató 3 a 3 con el Platense en un partidazo en el estadio Yankel Rosenthal. Y bueno, Pabón ahí sufría, ¿no? Sufría en el primer tiempo porque iba perdiendo también. ¿Iba perdiendo cuánto? ¿3 a 0? Iba 2 a 0. ¿2 a 0? 2 a 0, sí. Y después le toca emprender la remontada y lo consigue. Lástima por el Platense que ya tenía esos 3 puntos en la bolsa. Así es. Bueno, otro de los resultados ya en la jornada del domingo. El Juticalpa venció 2 por 1 al Real España en el estadio Marron Brevet de Juticalpa. ¿Le vuelve a recetar la misma dosis? Sí, es un equipo que ya le tiene la medida a la máquina y el Real España sigue penando. Yo no sé qué está pasando. Javier Portillo salió diciendo que están jugando en un equipo grande, pero no parece que están en un grande. Sí. Los futbolistas todavía no les ha caído el 20 de que están en uno de los cuatro grandes de la liga nacional. Yo creo que aquí prácticamente lo que falla al Real España, creo yo que es a nivel de entrenador, Freddy. Ellos manejan muy bien una estructura en cuanto a directiva, contrataciones, redes sociales son los que más actualizan, mantienen informado a su afición. Está invirtiendo. Pero en la parte de la dirección técnica, ahí está el problema. Son buenos jugadores, pero no logran placer. Vamos al tema que tengo por aquí en la agenda. Montagua venció 2-0 a Honduras Progreso en la cancha de Humberto Micheletti. Comienza anotando gol Reynier y Mallorquín y luego el Chino Dispa con un gordazo. Un gol realmente, para mí fue el mejor gol de la jornada. No sé si compartes esta opinión. Golazo. Bueno, yo le mando un saludo a los aficionados del Olympia y me quedo con el gol de Ayron Méndez de Tiro Libro. Bueno, decía también el técnico, doctor Castellón, respecto a este partido. Ojo, Montagua fue justificado. Ojo, que no soy aficionado del merengue. Bueno, por el gesto técnico yo creo que el gol de la jornada tendría que ser el de Chino. Sí, porque la para de pecho, se acomoda y suelta el compás. Pero está frente al marco. Es imposible que la falle. Y eso es que no soy, Montagua. No, claro, bueno, pues cada quien le está tirando flores al equipo que no es. Bueno, otro resultado también que se dio es un empate uno por uno. La Real Sociedad con el Vida. Sufrió Raxa Mayorga. El Vida que comienza anotando el primer gol. Douglas Martínez. Douglas Martínez, un joven. Y luego es Henry Martínez. Es el que logró el empate. Al minuto 93. Fue realmente angustiante, ¿no? Y la un Vida que viene de recomponerse otra vez nuevamente en un torneo. Porque vendió a su figura Marcelo Canales. Que ya es parte de la plantilla de la Olimpia. Y bueno, triste, ¿no? Porque se dejó empatar al minuto 93. ¿Será que va a estar disponible Marcelo para el siguiente juego de la Olimpia? Yo creo que sí. Aparte que él decía en las declaraciones de luego de firmar con el Olimpia. Que él venía haciendo una buena pretemporada. Está listo prácticamente. No se perdió ningún día. Y solo es que el técnico decida meterlo. La tabla de posiciones va así. Motavo en primer lugar. Con tres puntos. Olimpia segundo. Juticalpa tercero. Y Maratón en cuarto lugar. Porque empató un punto. Platense, Real Sociedad y Vida le siguen. Y bueno, en octavo Social Sol. Noveno Real España. Y Honduras Progreso en problemas en décimo lugar. 18 goles se anotaron en esta primera jornada. O la se mantenga o se mejore. Para que mejoren los goles. Y hubo goles de gran fortuna también. Así es. Bueno, también esta mañana el Olimpia viajó rumbo a México para enfrentar ese partido importante contra el Pachuca. Se quedó el cuerpo técnico. Y se quedó el cuerpo técnico. Exceso de boletos. Lo bajaron del avión con todo y maletas. Y ahora a esperar si por la tarde pueden hacer el viaje. Es importante. Se quedaron quienes. Nerling Membreño, Héctor Vargas. Y Rembrandt Flores. Rembrandt Flores. Bueno, parte del cuerpo técnico de este jugador. Ante un viaje que se tenía previsto en las horas de la mañana. ¿Crees que ganó el Olimpia? Pregunta muy difícil. Pregunta muy difícil. Saludos a los hinchas. Acordémonos que Olimpia va bien dismado. Gran parte de sus jugadores. ¿Crees que empate un Olimpia? No creo. No creo. No creo. Y ojalá que no sea un resultado muy abultado. Costley creo que es el único referente. Hoy dio algunas declaraciones. Que aparte de enfrentar a este equipo que tiene gran capacidad. El frío y la altura también va a ser otro obstáculo a vencer. Ok. Sí. Mira, se juega en distante contra un equipo que anda apuntando en México. Sí. Ojalá que Costley juegue como juega con la selección. Mientras tanto, hablando del tema de moda que es los Juegos Olímpicos. El viernes se inauguran. Honduras juega el jueves a mediodía. Va a ser un partido muy atractivo. Argelia es una selección que realmente conocemos poco. Ojalá no nos pase como Pille. Recuerda que perdimos un marcador muy abultado. Y bueno, ojalá que puedan hacer una... Era para meterle tres. Sí. Y nos salieron colgados nosotros. Sí, sí. Entonces la selección sub-23 se encuentra trabajando en Río de Janeiro. Y Luis Pinto publicó una foto con un mensaje en el que ya se sitúan en Río de Janeiro. Río de Janeiro listos para las olimpiadas. Bueno, el mensaje decía lo siguiente para los amigos que nos escuchan. Dice, ya en la Vía Olímpica listos para asumir con responsabilidad nuestro compromiso en los Juegos Olímpicos. O sea, la cuenta oficial de Jorge Luis Pinto en Twitter es arrobaoficialjlpinto. Para los que lo quieran escribir, le quieran mandar un saludo o motivar a la selección. Claro que sí, porque se va a jugar el jueves, también el domingo. Y hay que apoyar a nuestra querida selección de Honduras. Juegos Olímpicos que empiezan ya el viernes. Ya es el día de la inauguración. El viernes es el día de la inauguración. Ojalá que haya un evento bonito, ¿verdad? Para las personas que vamos a estar viendo este evento tan importante. Algunos Juegos Olímpicos muy cuestionados, Freddy. Ya siempre lo hemos dicho en programas anteriores. Problemas con el complejo olímpico. Impecable por afuera a nivel de pachada. Pero por dentro hay muchas limitaciones. Y bueno, ojalá que esto tampoco no repercuta en la competición. Sí, porque hay reportes de robos. Hay reportes de inseguridad. Hay reportes de que las instalaciones no son las mejores, las más adecuadas para que trabajen los deportistas. Así es. Bueno, también a nivel de las redes sociales. Hoy, hace 17 años, se retiró del fútbol Enzo Francescoli del River Plate de Argentina, esturuguayo. Enzo Francescoli. Saludos a los hinchas del River Plate, que fueron rivales de Motava, humildemente. Así es. Bueno, aunque se trajeron una goleada. No, pero jugamos contra el River. Podrán decir que por lo menos jugamos con el River. Saludos entonces a todos y a todas. Gracias por haber estado con nosotras en Zona Deportiva Radio. Siga escuchándonos. También nos puede ver en Facebook Live todos los días en horas de mediodía. Y si no, comparte este video con sus familiares en Honduras y también en cualquier parte del mundo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!